Porque los desafíos continúan cuando sos profesional. La nueva UNLAR colabora para tu desarrollo integral. Red de Trabajo UNLAR. Acompañamos al graduado en su inserción al mercado laboral. A través de dos programas, pasantías rentadas e inclusión laboral. Ambas conforman una plataforma de encuentro entre oferta y demanda de trabajo. Las pasantías rentadas. 60 graduados y estudiantes trabajan y aprenden por 6 meses. Perciben 4.000 pesos. Pueden acceder quienes no estén trabajando. Trabajen de manera informal o formalmente con un ingreso menor al mínimo vital y móvil. Hasta 35 años de edad. La red de trabajo también tiene el programa inclusión laboral. Los graduados deberán cargar su currículum. Y las empresas, los perfiles laborales que buscan. Estas elegirán el perfil más adecuado a su necesidad. Los dos programas son complementarios. Si no accedes a las pasantías rentadas, continúas postulando para el de inclusión laboral. Para saber más de estas propuestas, ingresá a www.reddetrabajo.unlar.edu.ar Otra herramienta que te ofrecemos son las becas de posgrado. Están destinadas a graduados y docentes regulares e interinos de la UNLAR, que sean jefe de trabajos prácticos o ayudante de primera con dedicación simple. 200 profesionales acceden a este beneficio, 500 pesos por 12 meses. Los aspirantes deben estar inscriptos y admitidos en una carrera de posgrado de la UNLAR. Además, nuestros graduados acceden a las tutorías académicas, para apuntalar el ingreso y permanencia de estudiantes en la universidad. 40 beneficiarios reciben 1.600 pesos durante 7 meses. Todos estos beneficios se suman a las conquistas de los últimos años. Obra social, becas de investigación, inclusión en proyectos e institutos de investigación. Porque los desafíos continúan cuando sos profesional. La UNLAR te sigue acompañando. La UNLAR te sigue acompañando.